En Anumim me llamó Joaquim, que se había hecho cargo él solo de lo que es primer y reserva del tolocano y me dijo si le podíamos dar una mano, yo es mi primera experiencia en cancha de once porque bueno, tengo un emprendimiento personal que es fútbol femenino, pero jugamos en cancha de fútbol cinco y bueno, ya hace dos años o tres ya arrancamos con la pandemia a entrenar con las chicas y bueno, y ahora Joaquim me pidió que le diera una mano y me pareció una buena experiencia, conocí al grupo, me encantó porque es un grupo humano muy lindo y además bueno, las chicas tienen muchas ganas, el esfuerzo que hacen, que todas trabajan, estudian y bueno, eso me gusta la garra que tiene. Bueno, en mi caso yo ya había sido parte de tolocano como jugadora, también viví una muy buena experiencia después por cuestiones personales me tuve que retirar y bueno, acá de la mano de Romy que la conocí por su otro emprendimiento, me pidió si podía venir a ayudar y ser parte acá del cuerpo técnico y bueno, encantada de poder volver al club. Ya conocí a la mayoría de las chicas, muy buenas pibas, le ponen mucha garra y bueno, acá poniéndole lo mejor y metiéndole garra para poder hacer un muerto. Yo creo que las chicas las que estaban, digamos, de hace mucho tiempo, Maru, Ebi, Ebe, o sea, son un montón y me recibieron súper bien, a la vez incorporamos chicas nuevas que también las recibimos muy bien y bueno, la idea también es trabajar con tolocano con lo que ya había, o sea, sin buscar que vengan chicas de afuera porque ya son muchas, entonces bueno, queremos perfeccionar lo que ellas ya saben y tratar de meterle mucho a los entrenamientos para poder competir con el plantel que tenemos y que todas podamos jugar. Estamos muy entusiasmadas este año, tenemos cuerpo técnico nuevo después de todos los activas que tuvimos el año pasado creímos poder arrancar bastante asentadas este año manteniendo la base que teníamos el año pasado que eso habla muy bien de todo el equipo y de los propios también y bueno, con muchas incorporaciones, muchas pibas que la rompen así que nada, contentas, entusiasmadas, que ya sea alumna. No, la verdad que el grupo, bueno, fui parte del año pasado también el grupo que tenemos es espectacular y lo que decía Maru, la incorporación de este cuerpo técnico yo creo que nos va a dar muchas más chances este año el año pasado tuvimos muchos antibafos con el cuerpo técnico Pablo y Bonza se incorporaron con la baja de los técnicos que teníamos anteriormente duraron un poco tiempo por cuestiones personales y fue un bajón para nosotras pero bueno, ahora este cuerpo técnico que tenemos la verdad que los entrenamientos son espectaculares estamos ganando mucho físico tienen muy buena disposición también para estar, para apoyarnos vamos a andar bien, este año vamos a repuntar tenemos que repuntar Hablábamos con las chicas el otro día que hay muchos clubes, muchos nombres nuevos que personalmente me parece que está buenísimo van a enriquecer muchísimo la liga van a dejar de estar los mismos nombres de siempre arriba y eso creo que está buenísimo para todo el fútbol de la liga va a ser jodido, para nosotras cada partido va a ser único queremos los tres puntos en todos los partidos sea el que salió campeón año pasado o el que empezó este año para nosotras van a ser todos los partidos iguales la única meta nuestra es esa es salir a ganarlo y creo que las únicas que los pueden impedir son con nosotras mismas así que es una lucha contra nosotras de ir a dar lo mejor con el equipo que tenemos y como decía Dani esto de tantos altibajos el año pasado y a la vez que se haya mantenido tanto el grupo habla de la calidad humana también que tenemos y que intentamos mantener siempre como el objetivo principal que tenemos aquí preparación de novedades y activa la próxima la kinologia y activa la ayuda